Tras años de gozar la fama como actriz, ahora Mónica Dossetti vive postrada en una silla de ruedas por una enfermedad. Aunado a ello, lidia con maltratos de su propia familia. Son imágenes muy fuertes, así que se recomienda discreción. Son imágenes que revelan el maltrato, los insultos, la violencia y las agresiones físicas que sufre una mujer enferma. Fueron captadas por una cámara escondida que dejó al descubierto la vida de infierno que sufre esta mujer a manos de su propio hermano. Ella es la víctima, es la actriz retirada Mónica Dossetti. Estrella de televisión, inició su carrera en 1992 y estuvo en las pantallas hasta el 2015. Participó en cuando menos 23 novelas. Estuvo en proyectos como El Premio Mayor, Dos Mujeres, Un Camino, entre otros. Este domingo fue su cumpleaños. Pero hoy, Mónica Dossetti desafortunadamente se encuentra enferma. Sufre de esclerosis múltiple, enfermedad que la tiene postrada a una silla de ruedas eléctrica. Así pasa gran parte del día, en esa silla dentro de su casa en Tepoztlán, Morelos. Ahí vive con su hermano, el productor y director de escena en televisión y cine, José Dossetti. Supuestamente, él cuida a Mónica por esa enfermedad. Pero la cámara dejó al descubierto la realidad detrás de las paredes de esa casa y muestra así las amenazas, el maltrato y los daños físicos ocasionados por este hombre. Estos son algunos de los gritos. La mujer le habla desesperada, pero él sigue con los insultos y las agresiones verbales. De pronto observe. El sujeto se coloca detrás de ella. Al parecer, tiene una cinta o un cinturón en las manos. Lo pasa frente a su rostro, lo coloca en su cuello y lo jala para estrangularla. Su furia es tal que levanta una pierna y coloca el pie en el respaldo de la silla para apoyarse y no soltarla. Observe que Mónica trata de zafarse. Desesperada, toma con ambas manos la correa, pero no puede hacer nada. Del jalón al cuello se levanta, se arquea, está sometida. Nada puede hacer. Hasta que el sujeto decide detenerse. Ahí la suelta, pero los insultos continúan. Escúchelo de nuevo. Se sabe que el hombre incluso le quita el control de la silla eléctrica y no le permite moverse de donde la deja. Y así, tras haber gozado de la fama y los reflectores, tras años de actuación, actualmente Mónica Dossetti está abandonada. Anoche, la Fiscalía de Justicia de Morelos inició una indagatoria por esta agresión. Hoy Mónica es víctima del maltrato y las agresiones por parte de su propia sangre. Para Imagen, Carlos Jiménez. ¡Qué desgraciado! Ojalá, ojalá en efecto impidan, impidan que esta desgracia escale todavía mucho más y no le permitan a este hombre seguir maltratando de esta forma a su propia hermana.